Un hondureño de nombre Henry Caballero, originario de Cofradía Cortés, se inventó hacer una bici patineta. Nos comenta cómo lo hizo y para qué lo hizo. Yo no soy nadie para inventar algo si no tiene el conocimiento divino. Entonces solo me acuerdo que yo solo agarré la cegueta y empecé a cortar y empezó a salir esta cosa. Y me fue gustando y empecé a hacer la más grandecita y esto es lo que apareció. La misión de don Henry es llegar a Tegucigalpa a las oficinas del canal HCH. Saldrá de Cofradía el próximo domingo en horas de la mañana. Comprobar que yo estoy muy sano y que soy muy resistente porque tengo energía y yo quiero representar a mi país porque soy atleta. Usted es atleta, entiendo que va a salir desde Cofradía y dónde será su destino. Bueno, pues yo salgo de Cofradía el domingo a las de 5 a 6 de la mañana y yo voy para las oficinas de HCH donde Eduardo Maldonado. Esa es su misión, llegar hasta allá. Yo quiero mostrarle a ese hombre esto porque dicen que en el canal ese don Eduardo Maldonado ayuda a la gente como yo. Porque no estamos locos, somos científicos, tenemos mucho conocimiento en la cabeza. Nomás necesitamos una persona que nos saque todo ese conocimiento. Aparte de ser atleta, también es artista. Toco la armónica. Ahí la anda, ¿verdad? Siempre carga la armónica. Pues siempre me gusta cargarla porque me divierto mucho y los niños también se diviertan. Tóquenos algo breve, don Henry, así para ir cerrando este reportaje. Me carga, pues me confunde con Santa Claus. Entonces ahí va la de Santa Claus. Déjenla por ahí, déjenla por ahí. Vamos a ver. Don Henry Caballero, de 65 años de edad, tendrá que recorrer más de 263 kilómetros desde Cofradía hasta Tegucigalpa para hacer su sueño realidad. Allá llego, Eduardo. Quiero hablar contigo. Mira mi salud, tú tienes la misma edad mía. ¿Entiendes? Para JB Noticias, Jimmy Barabona.